¿Cuál es la ventaja de este modelo por encima de la competencia y en general de los autos contaminantes? Sí, bueno, muy contentos, gracias al contrario por la oportunidad de poder explayarnos y dar un poquito de la visión de lo que es un vehículo con esta tecnología. Realmente contentos y orgullosos de que Nissan sea el líder, haya apostado por traer esta tecnología a México. Ya tenemos casi un año como tal con un vehículo de estas características circulando, yo le llamo que sea parte del panorama urbano. Y nos arriesgamos, apostamos por esta tecnología. Creo que el compromiso de las empresas debe de ser realmente de total innovación y compromiso social. Compromiso con sus clientes, también compromiso con los gobiernos y compromiso con el medio ambiente. Es por ello que decidimos traer nuestra última tecnología a México. Nissan además es el líder por sexto año consecutivo en México. Tenemos más del 25% de market share y bueno, yo creo que tenemos como líder también una responsabilidad. Una responsabilidad de traer un vehículo que es 100% eléctrico. Nuestra última tecnología ya disponible en el país. ¿Qué ventajas representa? Bueno, es un vehículo que nace desde que nace, perdón, desde que nace, se desarrolla, se diseña para ser eléctrico. No es un vehículo que adaptamos, que le pusimos baterías, que le quitamos espacio, cajuela, que le quitamos una parte del motor y lo otro. No, no, no. Es un vehículo que desde que se diseña, desde que nace en la mente de nuestros ingenieros, se diseñó específicamente para ser 100% eléctrico. Es por ello que obviamente sus ventajas son precisamente esas. Por ejemplo, el tema de la batería. Las baterías que vienen por debajo hacen que el vehículo, su centro de gravedad sea más bajo, su estabilidad sea mayor. Son baterías de ion litio que además nos permite también cambiar las celdas. Es una ventaja que no tienen otros competidores. Entonces, en caso de que alguna de esas celdas como tal, esas celdas fotovoltaicas de nuestras baterías de ion litio, llegue a representar algún tema, por lo que sea, podemos específicamente cambiar esa parte de la celda. Tenemos un año que lo lanzamos. De hecho, estamos a un mes de cumplir ya un año de su lanzamiento. Hemos obtenido, yo creo que, pasos y triunfos inesperados. La primera respuesta que recibimos de ciertas autoridades era, este vehículo no va a llegar a México. ¿Por qué? Porque las condiciones no estaban dadas. Entonces, nosotros, como te decía, apostamos, desarrollamos este proyecto, lo implementamos, cambiamos paradigmas y afortunadamente obtuvimos el soporte internacional de nuestro corporativo de poderlo lanzar en México. Ahí empezamos a subir autoridades, empezamos a sumarlas. Después de que nos decían, este vehículo no va a llegar, pum, lo mostramos y decimos, ya está el vehículo aquí. Ok, entonces, como que empiezan ya a ver que es real el proyecto y que necesitan nuevamente gestionar una serie de normas, de soportes, de acuerdos. Nos acercamos con CFE, con Enrique Ochoa y su equipo de trabajo, que yo creo que están totalmente enfocados en generar un nuevo modelo de negocio para vehículos eléctricos. De hecho, ya hicimos un préstamo de unas unidades a CFE, bueno, una especie de comodato más que un préstamo, para que conozcan lo que estamos hablando, que es el proyecto eléctrico, una serie de cargadores ahí en oficinas y en otros puntos como tal, para que entiendan, obviamente, la viabilidad de tener el proyecto. Firmamos un MOU, un Memorandum of Understanding, también con CFE, lo hicimos con todas las empresas, en donde nos vamos a trabajar de manera colaboradora para poder realmente identificar los puntos clave, ir quitando estos no. Esta tecnología y frente al público en general hay que irle quitando todo el no. Ese es realmente nuestro principal énfasis. Vamos quitándole no al precio, no a los no incentivos, sino que haya más incentivos, no al tema de qué va a pasar si me quedo sin autonomía, qué va a pasar si no tengo dónde cargarlo. Le vamos quitándolos no. Y yo creo que CFE ha sido clave en este proyecto. Hemos hecho ya una buena sinergia y una de sus propuestas como tal es que precisamente que en los centros de carga, en donde tenemos estos vehículos, obviamente de cierto volumen, podamos traer energía limpia. Y no obviamente una energía que haya pasado por otros procesos de contaminación que a fin de cuentas perjudicará en el desarrollo de este programa. Entonces él está también muy enfocado a decir, bueno, vamos a cerrar este ciclo. Nissan tiene el vehículo eléctrico, el consumidor como tal puede accesar a él y entonces el encargado de generar la energía, que en este caso es CFE, está haciendo su trabajo para poder generar y traer energía limpia a la alimentación de este vehículo. Se está cerrando el ciclo. Estamos buscando realmente con este acercamiento a la administración del jefe de gobierno, pues que obviamente conozca las bondades de un vehículo como este, de un programa tan bondadoso como este y que bueno, que se pueda reactivar. Sabemos que ya hay interés, que ya haya habido acercamientos. De hecho nosotros estamos ofreciendo la donación de ciertos cargadores nivel 2 o incluso nivel 3, pues obviamente para cerrar todo el círculo de movilidad. Esperemos que realmente lo retomen. Pero en comparación, nuestro programa en Aguascalientes sigue creciendo. ¿Qué se necesita? No es nada difícil contestar esto. Incentivos económicos y no económicos. Y no hay que encontrar el hilo negro. Pero yo creo que simplemente identificando lo que existe en otros países como Noruega, Japón, Estados Unidos, Europa, en donde hay incentivos económicos y no económicos, de cash directo a la compra de la unidad, hasta cargadores eléctricos sin costo, infraestructura pública gratuita, tarifas preferenciales en peajes, carriles exclusivos, estacionamientos preferenciales. Entonces, ¿qué autoridades son las responsables de? Bueno, todas. A nivel municipal, estatal, federal, cualquier secretaría, obviamente es responsable de que una tecnología como esta también pueda ser parte, reitero, del panorama urbano. Te sorprenderás si te digo que el monto de eliminar el 16% del IVA de alrededor mil unidades, pues bueno, es sencillo considerarlo. Estamos hablando de casi 50, 75 millones de pesos. O sea, no es tanto comparado con obviamente todo el beneficio que va generando el tener el vehículo eléctrico. Hay que entender que la polución, lo decías también, es un tema que desde el punto de vista del sector salud, obviamente impacta demasiado. Entonces, obviamente, todas estas condicionantes que nos permitan tener vehículos que no contaminan, que formen una mejor sinergia, bueno, pues obviamente serán también ahorros en sector salud, ahorros que obviamente se traducen en un monto mucho más alto de lo que te acabo de mencionar. Sí, hay tres tipos de cargadores. Es sumamente sencillo. El vehículo viene con un cargador que es 110. Tarda un poco, tarda alrededor de 8 o 9 horas. Toda la noche se puede dejar. Pero nosotros recomendamos un cargador nivel 2. Es muy sencillo. A ver si después podemos mostrar las imágenes. Pero es muy sencillo. Es un cargador. Simplemente la acometida es más grande, 220 volts. Entonces, la modificación que se hace en casa es sumamente sencilla. Si tiene tierra física, tiene tierra, bueno, pues obviamente es. Y si no, bueno, pues cualquier centro de servicio lo pueden realizar. La adaptación y el cargador en su totalidad no debe pasar de 800 dólares, 900 dólares. O sea, vamos, no es un costo para obviamente tener este centro de carga en México, en casa. Que estamos trabajando con CFE, medidores independientes. Esto significa que un cargador nivel 2 que podamos instalar en casa tenga un medidor autónomo. Para que no entren con el desfase de si pasan a una tarifa que no está subsidiada o si ya se reventa. Entonces, diga el cliente, oye, me está costando demasiado tener un vehículo eléctrico. No, no es así. Lo que pasa es que se pasó de una tarifa subsidiada a lo mejor a otra que no está tan subsidiada como tal. O que es un costo mayor. Entonces, ya se adicionan muchos temas de costo. Aquí lo que estamos haciendo es un medidor autónomo que obviamente cueste la propia energía del vehículo y nada más. No podemos que la tecnología sea tan costosa como tal, o sea tan elevada, que no permita que el vehículo per se se pueda comercializar. Entonces, obviamente tenemos que tener una tecnología que sea accesible. Tener unas exclusivamente celdas fotovoltaicas para la movilidad, bueno, pues obviamente requiere también, para un peso vehicular como estas unidades, pues obviamente requiere una gran capacidad de ellas y requiere un costo alto. Yo creo que no sería accesible. Hay que buscar que estos vehículos sean accesibles al público en general y obviamente sea parte también de la comercialización de nuestras unidades. Perfecto, creo que hemos terminado. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias.